Hola creadora. Como sé que te encantan las ideas y las manualidades, hoy traigo para ti 10 formas creativas de darle una segunda oportunidad a esos ralladores de queso viejos que tienes en casa y quieres reemplazar. Así que mira hasta el final, toma nota y manos a la obra. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, y recuerda tocar la campana de las notificaciones. Los ralladores de queso de metal, por su material, normalmente se oxidan, se deforman y tienen una vida útil, para lo que originalmente fue creado. Sin embargo, puedes darle una nueva oportunidad y un nuevo uso en casa, que nunca antes hubieses imaginado. 1. Base para prendas. Toma una pintura de spray en aerosol del color que prefieras, y colócale una o dos capas de pintura, dejando secar entre capa y capa. Luego que seque, allí vas a colgar tus zarcillos, y bisutería para tenerlos a mano en una base bien original. 2. Portarretrato. Píntalo de manera que luzca envejecido, con un estilo rústico, y pon allí la fotografía de tu preferencia para colocar luego en tu escritorio o como adorno en tu mesa de noche. 3. Móvil decorativo. Aprovecha todo lo que ya no uses en casa y crea cosas maravillosas. 4. Cuelga de una estructura metálica un rayador en el centro con algunos de los cubiertos que ya no uses, en el centro del rayador. Luego cuelga el móvil en una parte de tu casa donde haya corriente de aire para que disfrutes de su agradable sonido. 4. Florero decorativo. También puedes usarlos para colocar flores en el centro de tu mesa. Deshazte del asa que originalmente trae para agarrarlo, y allí luego coloca las flores. 3. Puedes decorarlo con cinta decorativa alrededor o dejarlo como esta. 5. Base para utensilios. Toma un viejo rayo, píntalos si deseas con pintura de spray en aerosol. Coloca una base en su parte superior y dale vueltas. A continuación, lo que vas a hacer es sujetarlo a la pared, y allí vas a colocar los utensilios de cocina que usas frecuentemente. La asa las puedes usar para colocar los paños de cocina. 6. Base para crellones. Toma un viejo rayador, píntalo con un spray negro, deja secar y luego pon allí los colores para que sea más sencillo para tus peques a la hora de usarlos. 7. Candelabros. Elige una base preferiblemente de madera, coloca varias velas aromáticas en la base, y luego ponles encima los viejos rayadores que tengas en casa para usarlos como originales candelabros. Te vas a sorprender de lo hermoso que quedan, y el toque que le dará a tus espacios. 8. Espantapájaros. Con un viejo rayo, dos tapas de compotas, dos chapas de botellas y dos botones, crea un espantapájaros hermosos y original, para adornar tu jardín y cuidar al mismo tiempo tus plantas favoritas. 9. Lámpara de mesa. Transforma una estructura de una lámpara de mesa con un viejo rayador como pantallas de tu nueva lámpara. Lucirá genial y muy original. Inténtalo, además es muy fácil de hacer. 10. Lámpara de techo. Reúne tres o cuatro rayadores de queso viejos, una tabla que será la base, el cableado y algunas otras herramientas que ves en la imagen. Luego con todo esto, vas a armar una estupenda y muy útil lámpara decorativa de techo, para tu cocina o comedor. Es sencilla hacerla. Ideas increíbles que puedes crear tú misma sin necesidad de pedir ayuda, pero lo mejor de todo, sin necesidad de gastar mucho dinero, así que comienza a reciclar y manos a la obra. Un abrazo creadora y seguimos conectadas para más ideas y manualidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!